yo 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 que es la calle mi ñaña mi ñaña espero que todo el mundo esté bien termino el partido entre uruguay brasil yo flow 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 Super goles, buenos goles Lo goleó Uruguay Lo destrozó Fue más en la cancha Que cátedra de fútbol, lo brasileño en verdad Desde la sub-15 Ahora sub-17, sub-20 hasta la mayor Buenos jugadores Tiene Brasil, supo aprovechar Y goleó y pudo haber hecho más goles Brasil, felicidades para Brasil Gran selección Goleando, demostrando A gran nivel que tiene el brasileño también Lástima Uruguay No pudo sacar resultados Se confió pensando que Chile le va a ganar A Ecuador, pero pasó Todo lo contrario Uruguay Con Ecuador Tuvo las oportunidades y lo aprovechó Pero aquí con Brasil, le pasó todo lo contrario Por eso digo, el fútbol es así, el fútbol te da sorpresa No todas las selecciones Son iguales, no todos los equipos Son iguales, no todas las selecciones Vuelan iguales Hay selecciones que te van a joder Que te tienen visto El punto de tu selección De tu equipo Y estaba ahí con todo por ese lado Eso pasó Brasil Subo aprovechar los goles La jugada Y hacer súper golazo Tiene un jugador que se llama Riquelme Como el argentino El gran Riquelme Ya tú sabes Me imagino Que la gente de Brasil está contenta Yo sabía que iba a clasificar primero Por la goleada que le hizo a Chile Y Brasil Solamente empezó con Ecuador Los más partidos Los más partidos de gole Ganó y ganó Y gustó Brasil tiene buenos jugadores Y siempre Brasil va a ser Una de las mejores selecciones Que tiene buenos jugadores Junto con Argentina Quizá Argentina esté más arriba Para mí Pero los brasileños También sacan unos jugadores Y vamos a ver Hasta donde llega Brasil Lastimosamente Uruguay no pudo Yo creo que Uruguay va a ser El otro mundial Sub-17 Va a ser la aflicción Si no estuvimos seguro Miña y Miña Deja tus comentarios Y felicidades para los brasileños Lastimos Uruguay no pudo clasificar Y así es el fútbol Miña y Miña Se pierde Se gana Se me cuida Bendiciones a todos